muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo con un tutorial de cómo pueden ustedes hacer que se desaparezca una imagen y pasar a la siguiente imagen entonces a mí me han llegado comentarios pidiéndome pues que les explique cómo hacer este este paso de pasar de una imagen y desaparecerla para pasar a la siguiente imagen y que quede todo en el mismo que quede en la misma interfaz del vídeo entonces existen dos formas principales que se pueden hacer en el programa y describe entonces la primera vamos a explicar entonces cómo es el primer paso entonces hacemos el primer dibujo colocamos los valores de animación ok ya tenemos el dibujo ahora lo que vamos a hacer es buscar otra imagen y aquí en los términos de que ponemos escribir que significa escribir o grabar todo algo así ponemos seleccionamos este cuadrito blanco y lo agrandamos bien entonces hasta que se tape completamente la imagen aquí ya podríamos hacer el otro dibujo en el otro dibujo encima para que quede en la misma interfaz seleccionamos el otro dibujo y ahí está en la misma interfaz luego ponemos los valores en este de animación y aquí en el describir ponemos otro digamos 5 ahora miremos cómo se como se reproducía el vídeo desde el principio entonces dibuja la primera imagen luego se borra luego se borra luego dibujamos queda el segundo dibujo sobre la misma interfaz del vídeo ahora también podemos si queremos que se vea un poco más diferente eeeh se vea un dibujo bien entonces lo que hacemos a continuación es que quería ponerles el efecto de que en vez de que fuera una mano con un lápiz sería un borrador como si estuviera borrando el dibujo del carro entonces ponemos acá seleccionamos la mano esa que tiene un borrador esa ahora miremos cómo se vería primer dibujo bien dibujo el carro con con el lápiz con el lápiz y para el segundo con el borrador y al siguiente lo dibuja con el lápiz para el siguiente dibujo bueno entonces así sería para la primera opción que que es como la más fácil que es dibujar este el fondo blanco ahora la segunda opción que es la que yo recomiendo es utilizar el efecto de morbo transformación entonces sería para hacer este efecto ponemos la misma imagen repetida la misma imagen acá la agrandamos que queda en el mismo lugar que estaba la imagen anterior y lo que hacemos es en opciones animar le ponemos cero pausa le podemos poner dos segundos transición dos segundos el tiempo aquí lo que ustedes quieran y aquí en dibujar le podemos transformar a veces aparece en inglés como amor y seleccionamos la imagen que desea transformar desde la misma imagen anterior y aquí en sólido le ponemos el valor de cero listo con esta configuración hace lo mismo y ahorita miremos cómo se vería desde el card entonces hace el dibujo del carro y se borra listo entonces ya aquí se podría poner otra imagen que ustedes deseen coloquemos 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 este está volquemos valores de transformación 5 y ahora miremos de nuevo cómo se vería hace el dibujo se borran y luego se hace el otro dibujo que ustedes quieren que quiera en el mismo lugar de interfaz bien entonces esas serían las dos formas de que se puede desaparecer un dibujo en el programa VideoScribe espero que les haya servido el video si les gustan espero que me sigan apoyando que les den su like que se suscriban al canal y muchas gracias por ver el video hasta la próxima